¡Compañeros coleccionistas! ¿Cómo están? Pues hoy nos encontramos con una bolsa de Runners. Solo mírenla nada más. Es una especie como de especial de Hot Wheels. Entonces, por el 50 aniversario de Hot Wheels, Runners sacó esta promoción de Barcel. Y como dice Adolfo, podemos ver que tiene un empaque conmemorativo. Donde hicieron un nuevo diseño en el que se puede ver el Runners convencional. Y aquí un Hot Wheels, ¿no? Está el logotipo, por supuesto. Y el logotipo de 50 aniversario que viene en los carros. Los carros, si los compran ahora, pueden ver que tienen estos logotipos de 50 aniversario de la marca que inició en 1968. Y aquí dice colecciona los 20 stickers. Y también desafiando los límites. Así es, desafiando los límites. Acá tenemos un relajo de cosas. No hemos podido acomodar. Pero vamos a abrirlos y probar a ver qué tal están esos Runners. Y sobre todo, a ver cómo es eso. Miren nada más. Vamos a tener que meter aquí en nuestro tiradero, en la parte de atrás. A ver, pon el plato ahí donde están las cosas. Ecole, vamos a abrirlos. A ver, abren. Y ahí tenemos de fondo unos muñecos de Mortal Kombat. Que estamos preparando precisamente el video. Y por eso ven un reguero de cosas aquí. Porque estamos preparando varios videos para ustedes. Pero bueno, ya los abrió. A ver, vamos a vaciarlos. Ya saben cómo son los Runners. Que son estos carritos. Con chile. Con chile. Y vamos a ver si nos salió una estampa o no nos salió nada. Pues no nos salió absolutamente nada. Ah, no, sí. Ahí está. Ahí está en el fondo. Mira. Mira, ábrelos. Mira cómo. Ay, ya lo vi, ya lo vi. Son bien chapas los Runners. Bueno, sí tienen forma de carrito. Estos los veo bastante descompuestos. Miren, pero este sí tiene forma. ¿Ya vieron de carro? Pues creo que quedó excelente. Si quieres, abre la bolsa así. Rómpela un poquito, hijo. Écoleo. Para que pueda. Se ve cómo salen los Runners. Pues son súper picocillos, eh. Barcel se ha caracterizado por hacer cosas muy, muy picantes. Muy ácidas. Ay, Dios. Están súper, súper ácidas. Y, a ver, buena. Ahora, ábrelo primero. Ya nos tardamos aquí mil años. A ver, miren. 1964 Impala. Un Impala de 1964. Y es un sticker, pues, donde realmente se ve un carrito de Hot Wheels de los de 50 aniversario que ahora pueden conseguir en los supermercados. Esos sí los hemos visto. Están por ahí. Entonces, ustedes pueden despegarlo de aquí de la envoltura. Y, pues, formar la colección de estampas, si es que así lo quieren. Miren, se dice. Tres de siete, ¿no? Entonces, ya pueden ir comprando más y más producto. No, pero ahorita no la despegues, hijo. Porque si no, no vamos a tener dónde pegarla. ¿Qué reguero tenemos? A ver, una cosa más que agregar. ¿Quieres probar un Runner? A ver, ¿qué te parece? Y lo voy a probar. Está así, tiene forma de carrito. A ver. Bueno, están medio ondulados o rotos. A ver. Una, dos, tres. Ya los conocía. La verdad le estamos haciendo al cuento. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Y, si quieren, pues, ya saben que pueden pasar a la tienda por estos Runners de Hot Wheels de 50 aniversario. Adiós. Adiós, chicos.